Soy nacido en Guatemala Orgulloso de mi tierra Por las buenas o las malas Se respeta mi bandera De valiente tengo fama No me asustan calaveras Soy un hombre respetado Muy alegre y buen amigo Donde quiera que me paro Siempre se hace lo que digo Todo lo pago al contado Soy chapín muy efectivo Y arriba mi Guatemala Vivan los guatemaltecos Tierra bendita y sagrada Puro América del centro Gente humilde pero brava Demostrado por los hechos Los chapines son de acá y es No se las hagan de pleito Soy chapín se los repito Para que les quede claro Aquí andamos mis amigos Como siempre trabajando Dios nos ha favorecido Pues seguimos avanzando Guatemala linda tierra Yo de ti jamás me olvido Yo de ti jamás me olvido Y aunque cruce las fronteras Siempre volveré a mi nido Porque mi gente me espera Mi familia y mis amigos Y arriba mi Guatemala Vivan los guatemaltecos Tierra bendita y sagrada Puro América del centro Gente humilde pero brava Gente humilde pero brava Demostrado por los hechos Los chapines son de acá y es No se las hagan de pleito